Ahí en su casa del country, donde fue visitado por Gerardo Martino en el día de ayer, que va a ser su técnico en Miami. Faltaban algunos detalles, pero en definitiva también tuvo margen. Claro, el vínculo del Rosarino con el tema del 20 de junio y del Día de la Bandera es muy especial. Por el monumento a la bandera, por el lugar donde se creó. Y esta es la imagen que instagrameó Messi de la bandera hasta el Cuti Romero ahí, cuando hicieron el festejo el 20 de diciembre, llegando a la Argentina, el contacto con la gente y eso. El feliz Día de la Bandera, muy buena foto, muy linda, muy sentida para el Día de la Bandera de Leo Messi, que ahora el próximo sábado va a estar jugando en el homenaje a Maxi Rodríguez. Un símbolo de Newell. Va a volver al Marcelo Alberto Bielsa. ¿Quién te dice si no va Bielsa también? Ya que está dirigiendo en Uruguay. Anoche amistoso con Cuba, ganó 2 a 0. Por más que Bielsa, ¿viste? Es como cuando se despidió Aymar acá. Va y ni siquiera va a la historia a saludarlo. Vino a la tribuna, lo vio y listo. Se fue. Bueno, estas son imágenes de lo que fue la decisión de Messi, ya definitiva. José Mas, el dueño, uno de los hermanos dueños del Inter, ya dio precisiones que el 21 de julio estaría debutando en el partido que abre la participación del Inter de Miami con el Cruz Azul, de lo que sería un certamen organizado entre la MLS, la Major League Soccer de los Estados Unidos, y los mexicanos, porque entonces ahí confluye todo el norte de América para el interés que en México también es mayoritario por el fútbol y se ha armado este torneo, recordemos que organizan conjuntamente, también se suma a Canadá, el próximo Mundial. Bueno, quiero remarcarte que en su momento dijimos que las entradas para ese partido, para el Inter, costaban 29 dólares. Pasaron a costar en aquel momento 360, ya no hay más, porque claro, tiene 18.000 espectadores, se iría a 22.000 porque ahora van a empezar a construir ya las cabeceras y está en marcha ya la construcción del nuevo estadio en Miami. Este está en Fort Rutherford Rail. Fort Rutherford Rail está a unos 46 kilómetros de Miami. Entonces, para ese partido ya la reventa, si vos querés comprar entradas en la MLS, ya el portal de la MLS, con lo que sería la AFA de allá, te redirige directamente a Inter, al portal del Inter. En ese, ya tenés los codos que valen 1.400 dólares. ¿De 29? De 29, ponele que las plateas ya hayan salido un poquito más y algún lugar un poquito más de 29, pero la base era 29, ahora ya están en 1.300 y algo. Y la platea central, donde vos tenés el mejor lugar para ver, ya está en 6.000 y algo. 6.000 y algo. Una locura. Por supuesto que toda la temporada agotada, el streaming que lo produce Apple, que es uno de los principales, Apple es uno de los, junto con Adidas, principales sponsors de la MLS, en el caso de la marca de las tres tiras, está directamente vinculado con Messi desde hace mucho tiempo. Hay una cercanía muy concreta, como la de Michael Jordan con Nike, y habrá que ver si Adidas también, por supuesto que va a utilizar esta inserción. Porque hay un dato que quería remarcar, Pau. 8.200.000 seguidores en el Instagram tiene el Inter ahora. ¿Sabés cuánto tenía antes de Messi? Tenía un millón. Se ha convertido en la tercera franquicia deportiva de Estados Unidos, después de Golden State Warriors y de Los Ángeles Lakers, con mayor cantidad de seguidores en Instagram. Todo eso lo ha producido Lionel Messi, que ahora va a disfrutar del homenaje a Maxi Rodríguez, que va a ser central. Se imaginan en el estadio de Newell, volviendo Messi, él va a ser el gran protagonista. Y en la bombonera, en el de Riquelme, al otro día, ya están a la venta las entradas, son solamente para... Imagínate que también va a robar el protagonismo. Aún del vínculo de Riquelme con la bombonera, del vínculo de Riquelme con los hinchas, por supuesto, su cercanía. Después seguramente vacaciones plenas, pero ya el 21 de julio va a estar jugando. Así que habrá que ver qué tiempo, que no va a ser muy grande, va a tener. Porque recordemos que Argentina jugó con Indonesia, pero ya él había sido, junto con Otamendi y Demaria, liberados para que comenzaran sus vacaciones. Vamos a poner un poquito de Argentina-Indonesia, porque quiero remarcar algo que te dije el otro día, después del partido que jugamos con Australia. A ver. Paula, pocas selecciones que yo haya visto en mi vida, arrancando de, a ver, el proceso anterior a Menotti, Plasdilao K, Baraka y Álvarez. Mirá, Mundial 74, aparición de Kempe. Bueno, desde ahí en adelante nunca vi partidos amistosos, post-mundiales, ni hablar después de ganarlo, que concentren tanto la atención y que sean interesantes para ver. Con rivales como Australia e Indonesia, con sitios como Beijing o Jakarta, que no eran de gran atención. Y sin embargo fue un placer verlo. El placer de ver una Argentina competitiva, en este caso vemos a Leandro Paredes, fueron titulares los principales, Martínez, Cuti, ahí atrás, Nahuel, Molina, pero después hubo ya los que van a entrar. Bonanote, por ejemplo, 18 años, jugador más joven en debutar en el sitio Scaloni. Lo Celso, un placer verlo. Con un golazo de Leandro Paredes, vamos a tratar de llegar hasta repetir el gol, por más que fue el lunes, ese es el remate. ¡Pac! Perfecto, le pega realmente muy bien. Un hombre muy buscado, tiene que volver al PSG de todas maneras ahora, como es el suplente de Enzo Fernández. Porque aparte tenemos una primera línea del campeón mundial joven, que no tiene dudas de llegar en edad al próximo mundial. Bueno, esta segunda línea, la de los juveniles, aquí con Alejandro Garnacho, que volvió a tener el minuto y los tendrá con Ecuador en septiembre, cuando con el tercer partido ya lo blindás. Pero no hace falta porque él ya eligió jugar por Argentina. Así que ahora la despedida es hasta septiembre, cuando Argentina enfrente a Ecuador en el comienzo de esta nueva etapa. Después será Perú. Es para destacar lo que va a pasar en noviembre, nada menos que con Uruguay, de Bielsa y Brasil, en la doble fecha de noviembre. Comienza un terreno complejo cuando vemos el gol del Kuti, que jugó un partidazo también. Más allá de que Indonesia es Indonesia, pero lo importante es la capacidad competitiva de este equipo que sigue metido en todos los desafíos que le vienen. Y estos también son desafíos. ¿Por qué no? Y si no, preguntémosle a Brasil o a Alemania, que terminaron perdiendo sus dos partidos amistosos aprovechando la fecha FIFA. Vamos a ver lo que sucedía con la victoria de Colombia. Cuando íbamos a Borrea y obligar a Ter Stegen con un muy buen cabezazo, gran triunfo de Colombia por 2 a 0 y gran triunfo de Senegal frente a Brasil por 4 a 2. Son amistosos todo lo que me puedan llegar a decir cuando vemos a Luis Díaz siempre obligando el delantero del Liverpool. Claro, lo que pasa es que con Colombia y Senegal, vos llegas un momento, ahí está Jerry Mina, que fue un partidazo. El hombre del West Ham. Hay jugadores muy desequilibrantes, otra vez la imagen de Jerry, que terminan complicándote. Vamos a ver realmente un golazo de Colombia para abrir Alemania. Equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que llegó como ayudante José Pekerman, el jugador que alguna vez militara en la selección de Bilardo del 90, que jugó ese mundial. El jugador de Argentinos Juniors. Bueno, ¿qué pasa? Luis Díaz es un muy buen delantero. Cuando vemos que Alemania también tuvo lo suyo, dirigido por Hansi Flick, Alemania está complicado, no tuvo un buen mundial, no está teniendo una buena Eurocopa, pese a que tiene muy buenos jugadores. Este es el gol de Luis Díaz, pero miren la habilitación de Juan Guillermo Cuadrado, el hombre de Juventus. Perfecto, es un pase-gol, no es un centro. Comba perfecta. Ahí esos cabezazos, aún con la melena que se ha dejado Luis Díaz con sus rulos, que puede ser mullido para una pelota, sale disparado al ángulo de Ter Stegen y Colombia empezaba a ganarle 1 a 0. Son muy buenos jugadores de gran capacidad internacional. Tiene un muy buen arquero como Camilo Vargas y anduvo realmente muy bien. La competencia internacional constante también para estos equipos los va ayudando mucho para consolidarlo. Hay una muy buena aceptación de los cracks colombianos a la hora de aceptar el mandato ahora de Néstor Lorenzo, como les comentaba recién. Bueno, viene el penal, allí va Juan Guillermo Cuadrado, el volante de la Juventus. El penal lo había convertido Kimmich, mano de Kimmich, y había sido suplente Kimmich, Joshua Kimmich, el muy buen volante central del Valle. Había ingresado de suplente en Alemania porque había jugado Henry Cham como titular, que está demasiado ya grande, me parece, como para ser titular. Cham se escribe, Cham se lo menciona. Cuando vemos a Brasil, que comenzaba ganando el partido ante Senegal en el estadio José Avalade y se iba a errar esta Richard Risson, el primero de Lucas Paquetá. Paquetá, este es Di Aló, que jugó un partidazo. Y junto con Sadio Mané, el hombre que viene de ser dejado libre, entre otras cosas, porque le pegó la piña a Mané después de la eliminación del Bayern Múnich, pero recordemos que fue el gran ejecutor, gran delantero, del gran equipo de Jurgen Klopp, del Liverpool. Y ahí veníamos el golazo de Sadio Mané ingresando en el segundo palo. Marquinhos había terminado metiendo su gol en contra, pero después se iba a rehabilitar. Y aquí vemos a Di Aló y completa su gran faena. Se lo lleva a puesto de erzón y ahí va Sadio Mané para sellar el 4-2. Recordemos que Senegal jugó el Mundial, pero no llegó por lesión Sadio Mané. Una baja muy importante para el conjunto de Aliu Cicé, que sigue realmente teniendo una muy buena capacidad, una muy buena talidad. Mientras vemos a River, que completó con una muy buena faena ante Defensa y Justicia y le saca 7 puntos entonces a Talleres, le decíamos jugó un partidazo allí en el Monumental otra vez, y no recordemos por si hace falta que este partido fue suspendido a los 25 minutos por la caída del hincha que falleciera en esa situación de la Tribuna Siboni. Terminó ganando con gol de La Cruz, River que tuvo muchas opciones, lo superó nítidamente a Defensa y Justicia. Bueno, hoy ya comienza una nueva fecha del certamen. Partido muy atractivo a la hora 19 con estudiantes enfrentando a San Lorenzo. Ya no va a jugar Bombergar, el delantero que le dio una muy buena prestación a San Lorenzo, pero claro, a San Lorenzo no le pagó pase, no le pagó más que sueldo, entonces ya estaba previsto que ante la primera opción se podía ir de San Lorenzo y se va a ir cuando vemos a Herrera que complicaba a Armani, pero jugó un muy buen partido. Herrera ya me parece que se está afirmando para marcar puta, aunque cuando vuelve Enzo Díaz seguramente Casco para Copa se traslada a ese lugar. Le costó abrir el partido a River, pero después lo terminó ganando sin problemas. Le decíamos que estudiante San Lorenzo ahora 19 y después Central Córdoba Gimnasia, partido muy importante por el tema de los promedios que vienen complicando a ambos hoy. Entonces comienza una nueva jornada que va a tener mañana presentación de River, presentación de Boca, también de Racing ante Barraca Central. Así que viene realmente una muy buena fecha para disfrutar en el fútbol argentino. Bueno, estaba haciendo el margen para volver a verlo, más allá de que fuese ya un margen de tiempo para volver a ver el gol de De La Cruz antes de pasar al siguiente tema que tenemos para todos ustedes y que es una noticia importante para estudiantes. Bueno, vámonos más porque si no se hace muy largo. Vámonos más con Banfield enfrentando a Argentino de Marro. ¿Por qué este partido es importante? Porque es el rival de este encuentro, el que gane, el que juega en dieciséis avos de final con estudiantes que recordamos por si hace falta eliminó en su momento a Atlético Tucumán, gran triunfo en la cancha de Colón y entonces mantiene con esta expectativa con este verdadero sueño que es la Copa Argentina para los que están interviniendo en categorías menores este verdadero sueño como pasó con Patronato el año anterior de llegar a lo más alto. Nicolás Dijiano en contra y va a ser el primer gol del equipo de Falcioni que no está cumpliendo una muy buena campaña pero que también como aquí a partir del desborde de Bizans comienza complicando a Argentino de Marro y le va a ganar 3 a 0. Hay que decir que el Colón Cabrera entró en el segundo tiempo para seguramente lo preservó Falcioni pues no creo que lo vaya dejando de suplente al Colón que tiene un muy buen presente teniendo en cuenta que va entonces ahora a afrontar uno de los gores fundamentales del Estudiantes que ascendió y del Estudiantes que logró todo lo que logró bueno lo va a poder enfrentar ahora con Manfield después Milton Jiménez con doble gol y va a ser el que le daba el triunfo definitivo a Manfield para seguir en Copa Argentina y enfrentar a Estudiantes con la imagen de Delfino cerramos el informe Muy bien la continuidad de voleibol esta tarde para la Nation League es para para ver y para seguir destacando el triunfo de las Leonas ante Nueva Zelanda se tomaron revanches y terminaron ganando por 4 a 0 el programa es aproximadamente 14 a 50 va a estar jugando creo que por ESPN 2 vale el detalle para ver algo de buen deporte durante la tarde